Todo el universo somos tú y yo Tu sonrisa de ángel se durmió Duerme a mi lado, te imaginaré Y luego de soñarte despertaré Todo el infinito somos tú y yo Tengo miedo, no sé vivir sin ti No sé cuánto he cambiado No sé cuánto me fui Me tendrá todo el cuerpo pensar en ti Pa-pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa largo Ay ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!